En América Latina, gobiernos como los de Rafael Correa en Ecuador, el comandante Daniel Ortega en Nicaragua y Evo Morales en Bolivia, se jactan de ser antiimperialistas y socialistas. Pero en verdad son la encarnación misma del populismo. Los tres se cuidan mucho de aplicar las recetas comunistas de nacionalizaciones masivas, colectivismo y estatismo económicos, pues con mejor olfato que el iletrado Nicolás Maduro, saben el desastre a que conducen esas políticas. Apoyan de viva voz a Cuba y Venezuela, pero no las imitan, practican más bien el mercantilismo de Putin, es decir, el capitalismo corrupto de los compinches, estableciendo alianzas mafiosas con empresarios serviles a los que favorecen con privilegios y monopolios, siempre y cuando sean sumisos al poder y paguen las comisiones adecuadas. ¿Se puede combatir el populismo? Desde luego que sí. Están dando un ejemplo de ello los ecuatorianos que acaban de infligir una derrota a los planes de Correa imponiendo una segunda vuelta electoral que podría llevar al poder a Guillermo Lasso, un genuino demócrata. Una vez más, Mario Vargas Llosa respalda desde el diario El País la elección de los mercados. Falta por saber lo que elegirá el pueblo ecuatoriano. Hoy hablamos de lo que está en juego en Ecuador. Bienvenidos a Fort Apache.